¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Davilir Kill y le va a seguir el capítulo 7 de Rey Espina en el cual ya he entrado en el modo maestro, es la primera vez que entro pero yo creo que va a ser más o menos fácil ya me he mandado recursos he creado esta, esta armación de provisiones, 2 más, 3 y varias tiendas esto sigue el regalo, que lo voy a seguir aprovechando ya que he entrado a mi no sé cuánto tiempo va a estar el regalo puesto la verdad, voy a hacer tiendesitas de estas, tengo recursos porque me he mandado y otra cosa que quería enseñar es que ya estoy más o menos preparado para la guerra que me viene con el Rey Espina en el cual, por ejemplo, las cumbre del fuego las tengo con 1.800 de resta esto siempre hay que hacerlo y 1.800 de resta las arenas otro 2.250 de resta las islas aquí tengo, no tengo resta, tengo 300 300 de suma aquí en el hielo tengo 2.290 de suma de resta sin la cabaña de esto porque quiero los recursos aquí en DABOX3 tengo, en el primer 14 tengo 2.400 de resta en el segundo 14 tengo 500 de resta y 20 horas que me quedan 10.000 de comida en el 1 tengo 60 de resta y 3.000 de comida 30.000 de comida y en el 0 en el principal pues tengo pocas 500 resta y he conseguido los nómadas ya me queda nada más que una pieza 10 horas lo voy a conseguir con con esta torre a nivel 49 la espío y ya la tengo lo malo es con todas estas restas me van a dar 160 de ejército esto normalmente es con hago este y distancia o el centro no sé antes antes ponía más herramientas esto lo han cambiado no sé si lo han cambiado antes ponía yo 30 30 y ahora es 20 según te lo he explicado bueno pongo esto el comandante esto mismo y distancia y pongo esto y distancia perdón otra cosa que quería comentar es si os gusta más que que salga mi mi cámara o si preferirí que no que no salga yo creo que sí que será mejor que salga pero no sé me da lo mismo algunas veces me conviene bueno me viene bien grabar sin cámara otras veces me da igual depende de donde esté porque estoy en varios sitios puedo grabar de varios sitios en otros sitios no tengo ni micrófono ni cámara y procuro no grabarme desde allí esto vamos a reducirlo 5 5 y 5 y pues eso que no sé donde meterme ya los los soldados la verdad estoy aquí lo usando para que no se me deserten en Davos 1 en Davos 2 tenemos ya un problema y es que me tengo que quitar los soldados de aquí no hay 20 horas vamos a mandar comida del Davos 3 al Davos 1 mando comidita y aguanta otros 20 horas más y nada voy a vaciar esto rápidamente de recursos esto sumo pongo otra tienda pongo otra tienda le doy 10 10 y otra tienda y regalo y subo 10 10 y otra tienda y regalo y pongo esto también ya voy haciendo esto es casi es obligatorio hacerlo prácticamente subo yo lo hago el tiempo rápido lo hago con normalmente con edificios que sean chicos o sea cortos de tiempo porque los largos pues los dejo los hago en otro momento cuando no cuando me tengo que ir o lo que sea esto es costoso bueno esto es un poquito aburrido pero bueno yo lo hago más rápido más aburrido esperar 30 minutos menos mal que la actualización esta viene muy bien para los eventos la actualización de de reducir el tiempo viene muy bien y encima el regalo de reducir 10 minutos también viene muy bien a mi me viene muy bien vamos y más estando en este evento que tengo que construir siempre cositas pequeñas también en el en el castillo principal pues estoy haciendo granjas al nivel 2 que ya las puedo crear mi nivel me deja porque al nivel 35 que lo veo 37 no deja ya me he pasado ya me he pasado aunque pensándolo bien no me he pasado porque lo voy a hacer todo a lo bestia porque puedo hacerlo y me gusta y voy a voy a mirar 70 el hielo 76 74 las arenas el fuego es donde me he pasado los recursos ya no me lo voy a pasar del hielo en los recursos del si vais a entrar a este evento no sé si alguno entrará me imagino que sí los más fuertecillos como yo pues aconsejo de que en los en los reinos que no pongáis la 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 cabaña de cazar esta la cabaña de cazadores de imperial antes de poner se llamaba imperial esto lo va cambiando cada dos por tres cabaña de cazadores esto no lo pongáis porque si no no hacéis recursos y no y no en el hielo voy a mandar 10.000 de comida aparte de tener una cesta grande que no sé si se me desertarán en poco tiempo uff venga 30.000 de comida 13 horas madre mía uy esto no vale ya me han mandado recursos lo que tengo que hacer es subir con dos horas uff ya han llegado que rapidito han llegado han llegado muy rápido ya tengo aquí recursos uff mira me han dado 8.000 80 y 80 ahora que hago en ellos donde los meto porque el evento 65 todavía no lo puedo enviar lo enviaré mañana o algo así no sé vamos a hacer aquí de dos minutos esto lo enviaré al da box 3 los soldados que acabo de conseguir porque si no no ve esto me da algo de comida otro medio de comida aquí tengo yo soldado que me pesan en en el en el principal en el principal lo mejor es tener solamente defensivo los atacantes no no vienen bien aquí y encima si hago los 15 de estos me dan los 15 de estos que tengo eh a ver escribo en el chat eh enviar recursos a un jugador a este mismo le damos 1 le ponen 100 100 y 100 y 100 y los mando y también un espionaje para que sepa que soy yo ¿ve? un espionaje estos espionajes es este de este y 15 para que sepa bien que soy yo que no es ningún gustero y ahí está 88 he tenido 8 bajas bueno y seguimos eh aumentamos con esto eh compramos otra otra partecita que son de 3.000 cada parte compramos esto y hacemos casitas de esta tiendecita mañana bueno eh sin grabarme pues crearé eh algunas cien algunas algunos eh campos de entrenamiento los haré para subir la gloria que también la necesito subir ahora mismo tengo 100 de gloria de honor de moral bajará cuando haga tantas casas y los de 5 minutos tengo exagerado y como no los voy a usar para muchos pues eh voy a mandar como se crean las casas aquí yo no sé si lo estaréis viendo pero las casas aquí se crean bastante rápido yo no sé por qué en otro sitio no se crean tan rápida aquí las casas no ya tengo que se crean eh 2 y gratis y vamos a crear otro lo tienen así 2 y gratis y habrá que que habría otro hueco y ya está empezamos aquí otra de gratis y no sé si mandarme más recursos no sé a ver vamos a mirar más recursos por ahí a ver por dónde puede haber más recursos esto me da 2.800 y 2.000 y 2.000 este 1.100 creo que no tengo no tengo todos los poblados si tuviera todos los poblados me daría bastante más pues nada ya un poco más sabotaje y ya está terminaré con uno de 10 uno de 5 y otro y otro 11 10 y 9 y ahora voy a poner un campo de entrenamiento para terminar y ya está y empiezo pues nada eso ya varía tiendas más y eso también varía un campo de entrenamiento he subido también tropas 145 ballesteros y 20 manobles y 700 100 y 150 de de herramientas y estoy haciendo aquí un campo de entrenamiento varón y voy a hacer el ataque a esta torre la primera torre sería eran un suicida o dos dos suicidas pongo dos suicidas y pongo 50 50 y 20 20 10 y 10 y la cuarta aleada pues lo demás 21 y 16 y ataco y ya está estoy consiguiendo muchas monedas para recuperarme y rubíes y tiempo y de todo ya tengo bastantes ejércitos he conseguido los nómadas como habéis visto y ya está ya he empezado con los talismanes a ver a cuánto llego he llegado a 2300 y nada a esperar ya ha llegado el ataque en el cual pone misión completada ganza finalmente la primera victoria te estoy esperando te estoy traspasando el mando de mis valientes caballeros podría servirte de honor tanto aquí como más adelante en tus tierras vamos a entrar al evento me estoy pasando recursos 27 derrotas 140 2 2400 y 2400 y suicida 1 un suicida necesida y aquí 30 4 3 y 16 está bien y continuamos con con la segunda torre vamos a subir esto bueno atacamos primero 16 54 que movida no 54 de distancia 56 de distancia y 53 7 de distancia esto conviene un suicida dos suicidas tres suicidas en todos los lados y posteriormente poner poner 24 72 72 20 precioso 15 y 13 1 10 incluso aquí en vez de poner 50 pone 40 y aquí pone 40 y aquí pone algo más y pone aquí 20 20 porque tiene no más que para un suicida 20 10 y otro 10 190 pone aquí 19 y aquí poner 1 y listo y aquí poner 2 escaleras y aquí más escaleras y ya está y espera 10 minutos que es lo que tarda 10 minutos ya ha llegado el ataque veo que es derrota algo fallado ahí me imagino que hacía los suicidas aquí había muy pocas bajas aquí había muchas esto significa que la herramienta no hacía correctas he notado 20 20 20 bueno pues repetimos la jugada en el cual me voy a mandar voy a poner esto aquí y me voy a mandar soldados de del hielo me voy a mandar me voy a mandar aquí de esto me voy a mandar 6 y de esto todo lo demás y listo y nada a ver si la siguiente es suerte pues ya me ha mandado me ha mandado recursos me ha mandado también 192 159 para el 0 y 6 arqueros 6 arqueros para suicidas y vamos a a subir el tiempo el tiempo en en 5 y en 1 y para posteriormente subir la moral ya que me manda ejército entonces subo la moral y cuando eso pues bajo su moral y ataco a esta o esta hasta que no se ve esta es al revés esta cuesta en el trabajo esta es más fácil aunque me he estampado pero bueno eso es por por la por los parapetos que 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 no he puesto bastante subo y pongo más de esto otro más y pongo 10 10 10 5 5 ya me he pasado no he conseguido no he puesto los 12 19 14 y pongo más Ya esta, por ahora, le mando recursos tambien, no es mala idea mandarte recursos, a ver, no tengo muchos recursos, que digamos, no tengo brillante de recursos, de las cumbres, de fuego, me voy a mandar algo que tengo, 40.000 y... 44.000, 46.000 y listo. Bueno pues ya han llegado las, ya van a llegar las tropas, ya han llegado, y posteriormente voy a lanzar el ataque, de nuevo, por segunda vez. Pongo aquí dos suicidas. En vez de uno, dos. Uno. Y otro. A ver si ahora hay mas suerte. Ponemos distancia, distancia y distancia. Y ponemos 20, 20 y 20. Y aquí ponemos 10, 10 y 19 y 1. Y listo. Acabamos 10 minutos. Y ya esta. Y a continuar aquí. Faltan cuanto tiempo, falta una hora y media. Bueno, nada. A continuar. Eh... Listo. Ya ha llegado el ataque. Eh... Y esto. Esta Musa Shusma no volverá por tu tiempo, por la libertad. Misión completada. Hemos conseguido el ataque. 26 bajas. Esto tenía dos suicidas. Dos. Dos. Dos flancos de herramientas. Por eso he perdido la anterior vez. Y la tercera. Nada de herramientas. Y por eso he ganado. O menos mas. Eh... He reducido la distancia a los tres lados. Y... Y ya esta. Y he atacado. Y he ganado. Y ahora pues me mandare soldado y me mandare lo demás. Y ahora se... Se para un puente. Y ya tengo cuatro misiones. Llegar al puente. Misión de saqueo. Saqueo a un poblado. Eh... Las torres. Y el puente. Pues ya esta. Bueno pues ya han llegado el... Las tropas. Y... Voy a proceder al ataque este de aquí. A ver. Un... 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 Voy a atacar a fin, ya que sea lo que quiera, pongo 20, bueno no, 19, 19, y 210, 21, y aquí voy a poner algo de parabeto, y listo, y hasta que llegue el ataque, adiós, ya ha llegado el ataque, y la torre está verde, bueno el sitio de la torre está verde, significa victoria, tecleamos, y ponemos 1800 y 1963, soldados, 12,14 y 36, también, viene una, constrained, una o dos oleadas, ya está, eh, tenemos nueve, y, eh, once, esta regular, bueno, bien, y ahora pues, tendría que rellenar la casa esta de, de recursos, para posteriormente, hacer los, las torres, los puentes, de 7500, porque poblados, la verdad es que no creo que merezca la pena estos poblados, encima, con distancia todo, a ver, este no, este quizás si merezca la pena, tenemos, en, ellos, como menos me van a atacar, si yo lo voy a atacarle, me estampo con, 200 soldados adentro, tengo que atacarle con el más 30, no, no me convence a mi con, con 56 soldados que tengo, con 100 soldados no merezca la pena, bueno, pues ya me he mandado tropas, eh, he creado más casas de estas, me he creado tropas, en el cual, eh, vamos a crear otro de esto, por aquí, y voy a, eh, poner un puente, no se por el puente, poner este mismo, tengo poco, no, vamos a hacer este, me he mandado muchos recursos, porque necesito muchos recursos, 1600, he reparado un puente, y me dan 10 talismanes, es algo nuevo, vamos a ver segundo puente, destruye una torre, la cuarta, me dan, soldados, y esto es chungo, eh, esto es bastante chungo, ya, a ver, 46, no lo veo yo muy, muy bien, el modo maestro se complica, exagerado, y yo no tengo piedra, pues, que voy a perder, yo, tengo 200 soldados, 210 soldados, y aquí, aquí hay 300 soldados, 300, 400, 500, y 600, y tengo yo 200, es que no, es que no, 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 no lo veo yo, muy, muy, muy serio, eh, no, se complica mucho, y, y no, estos, ahí, este pos lado no, y este pos lado igual, eh, ahí, Voy a pegar este poblado nivel 1 Que como veis Pues Voy a gastar No tengo ni escalera Ni escalera siquiera Voy a poner aquí 20 Pongo aquí 30 Y aquí vamos a poner 14 escaleras Y aquí vamos a poner 14 10 no más que deja Y aquí Pues nada Dicioso Vamos a atacar 5 Distancia Entonces ponemos 30 30 Aquí ponemos Dicioso Aquí hay que poner los 52 Y aquí Ponemos Esto 7 y 4 Y listo 2 minutillas Y aquí Lo que vamos a hacer es Primero es mirar Los recursos que tenemos Recursos Verde Las arenas ¡Joder! ¡Joder! Y nos mandamos Y un poquito de comida Y esto Y comentarme que creí que va a pasar En este ataque Aunque va a llegar en breves ¡Joder! ¡Joder! Adiós ¡Joder! 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 Gracias.